Ricardo Nieves hace una petición que podría convertirle la vida en un cuento de hadas a Danilo Medina y Gonzalo Castillo. Fuego cruzado entre Roberto Fulcar, ministro de educación y los dueños de colegio de preescolar de Piantini y el Naco. Un tema muy delicado y a continuación en Impolíticamente Correcto, hacemos el análisis del lugar. Josefa Castillo tiene un nuevo plan para impedir que Claudio Camaño llegue a la Cámara de Diputados y aunque ella ya desistió de que sea su hijo el emocionalmente controlado Jason Castillo, se trae algo entre manos y caramba, por si Luis Abinader no sabe qué es, a continuación también se lo revelamos en una primicia de Impolíticamente Correcto. Todo el mundo en República Dominicana sabe quién es Ricardo Nieves. Nadie puede acusar al abogado, al comunicador, al médico de ser bocina. Todo lo contrario, es un elemento crítico del accionar político y social de nuestro país, pero sobre todo es una persona bien intencionada. Y precisamente ese señor, Ricardo Nieves, no, ha hecho un comentario que no podemos dejar de pasar por abajo, porque es innegable que el señor Nieves es una persona de influencia en la opinión pública. Ricardo Nieves ha dicho que a raíz de lo que ha ocurrido con la actual ministra de la Juventud, Kimberly Taveras y los reportajes de Nuria Piera, es necesario someter a un proceso de escrutinio las declaraciones de bienes de los funcionarios del gobierno entrante. Esto, a simple vista, parece ser algo como de sentido común y como que se cae de la mata a raíz de lo que está pasando con Kimberly. Y no nos cabe la menor duda de que esto parte de una intención buena por parte de Ricardo Nieves. Ahora, ¿dónde está el detalle con esta petición, con esta sugerencia que le ha hecho Nieves a Luis Abinader y a la Procuraduría, a la Dirección de Ética, etcétera? Señores, ¿ustedes imaginan el trajinar, la dinámica, la agitación que produciría eso entre el PEPCA, la Procuraduría, la Cámara de Cuentas de cara a los funcionarios actuales? No me cabe la menor duda de que en términos humanos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis macos tienen que aparecer. Pero aquí nos estamos manejando con una lógica excluyente. Me explico, no es posible que si nos abocamos a un proceso de escrutinio microscópico de todo lo que se ha declarado hasta ahora por parte de la gente que ha entrado, se pueda al mismo tiempo, a nivel gerencial, estar pendiente a lo que se está llevando a cabo de cara a los funcionarios salientes. Por eso, la conclusión inequívoca de esa petición que hace Nieves con la mejor de las intenciones es que crearía un panorama favorable para Danilo Medina, Temiso Clás Montaz, Jan Alain, ¿quién más se me queda? Dios mío, es que uno siempre... Ah, Gonzalo Castillo. Sería muy difícil, sería muy cuesta arriba llevar esos dos procesos al mismo tiempo. Y esto sin mencionar que, sin lugar a dudas, a Luis Abinader le crearía un panorama muy delicado. Porque si eso es con Kimberly Taveras, imaginen si aparecen dos o tres casos similares a ese. Señores, se cae el gobierno. Así de simple. Y es aquí donde nosotros como ciudadanía tenemos que sopesar las consecuencias de lo que se está pidiendo. Ojo, yo no estoy diciendo que no se haga ese proceso, sino que se tiene que tomar en cuenta hasta qué punto a nivel institucional en cuanto a lo gerencial se refiere, se puede llegar. Estamos hablando de una bendita Cámara de Cuentas que ha dicho que no tiene recursos económicos para llevar a cabo todas las investigaciones que se le están solicitando. Estamos hablando, por ejemplo, de una Contraloría que dicen algunos juristas, yo no sé de ese tema, soy un ignorante de lo jurídico, pero dicen algunos que lo que saca colación, esa Contraloría no se puede utilizar como material en un juicio acusatorio. Es decir, que lo que plantea Ricardo Nieves no es tan simple. ¿Cómo que usted lo diga y se ejecute? Ahora, yo que soy un ente práctico, tengo mis dudas de si en términos de gobernabilidad eso es prudente. Porque eso crearía una incertidumbre que no le permitiría, no a Luis Abinader, a cualquier gobernante. Muchas veces los presidentes se abstienen de ese tipo de procesos precisamente porque saben que la repercusión no les permitiría gobernar tranquilos. Ahora bien, la gente está en un proceso de que no quiere ya más manejo ominoso y turbio de la cosa pública. Pero si nos abocamos a ese proceso que está solicitando Ricardo Nieves, que no les quepa la menor duda a ustedes que le estamos pichando el juego políticamente a Gonzalo Castillo y Danilo Medina. Y yo no sé si eso sea prudente. Yo no sé si sea inteligente trazar desde ahora un camino que habilite a ese actual PLD para volver al poder. Y digo actual PLD porque yo no tengo nada contra el partido de la liberación dominicana. simplemente he hecho un juicio crítico y entiendo que a la historia política de República Dominicana y una evolución satisfactoria y positiva de la misma, no le conviene que la actual cúpula del PLD sea la que vuelva al poder en el año 2024. Pero casualmente ese mismo Ricardo Nieves que no quiere, al igual que yo, que esa cáfila vuelva al poder, con lo que él está planteando de revisar todas y cada una de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios entrantes, le está pichando el juego al buchú de San Juan y al muñequito que quiso ponernos de presidente. Los dueños de colegios a nivel preescolar, sobre todo de Piantini y de Naco, están exigiendo, están reclamando que se les permita abrir sus puertas a los miles de niños que tendrán o cuyos padres son sus clientes, ¿no? Y esto obviamente es un tema muy delicado, porque está a la vista de todos ustedes lo que está ocurriendo, no solamente en República Dominicana, sino en el resto del mundo, con una crisis sanitaria que amenaza de manera intermitente con volver hacia atrás. Yo soy uno de los abanderados de que la economía debe reabrirse totalmente. Soy un defensor de la vida normal, como la teníamos hasta hace segundos antes de que este asunto, pues, copara todo el mundo occidental. Pero miren, debo ser honesto, aquí hay un tema delicado que tiene que ver con niños. Los dueños de colegios a nivel preescolar están planteando que los niños son los menos susceptibles de transmitir el patógeno, pero lo que no dicen en esa declaración es que lo son porque son los que menos salen, porque son los que menos están expuestos a la vida cotidiana del adulto, porque se quedan en casa. Y cuando salen, lo hacen a compartir con familiares o con niños que también, al igual que ellos, no han sido muy expuestos a la luz pública, sobre todo en este contexto. Es por eso que los niños son agentes que no suelen ser propagadores del patógeno al nivel que sí lo es la gente adulta. Pero yo quiero, digamos, poner el tema como es, como va. No es un asunto de ofrecer el servicio. Simplemente los dueños de colegio, de preescolar, de piantini y de naco, lo que quieren es mantener su negocio y cobrar su dinero mensual. Pero para que eso se dé, ellos tienen que dar un servicio, porque es muy difícil, se hace muy cuesta arriba, por no decir imposible, que no den el servicio y que cobren el dinero. Entonces, aquí uno tiene que preguntarse si sobre la base de una premisa estrictamente económica, vale la pena, humanamente hablando, exponer a nuestros niños. Yo creo que no. Y me parece a mí que el Ministerio de Educación, en ese caso, tiene que ponerse del lado de los padres y los niños. Primero, por un asunto de salud de cara a estos niños, de que Dios no lo quiera, República Dominicana sea uno de los primeros países en el mundo que tenga una proliferación del patógeno en niños, en infantes. Pero lo segundo es el aspecto económico, pero no a favor de los colegios, sino de los padres que momentáneamente o no pagan el servicio o lo pagan en menor cuantía. Esto no es un asunto de arremeter contra los colegios. Son negocios. Tienen que mantenerse en pie. Pero la solución no puede ser, de ninguna manera, exponer la salud de los niños. Aquí hay un reto para esos mismos negocios, que son esos colegios, y el gobierno, y determinar qué bajadero le buscan. Pero nuestra opinión es que el Ministerio de Educación no debe ceder a esa petición de los colegios, que quieren que los niños retornen a clase, pero es para ellos cobrar su dinero, así no, así no, señores, relajo, pero con orden. ¡Suscríbete! 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 A Josefa Castillo se le imposibilitó poner a su hijo, Jason Castillo, cariñosamente, él emocionalmente enrolado, en la curul de la Cámara de Diputados que dejó vacante tras su nombramiento como superintendente de seguros. Todos ustedes saben la polémica que ha creado de manera intermitente este bendito tema. Yaya no podrá poner a su hijo ahí porque eso sería un escándalo mayor para el gobierno de Luisa Binader en este contexto. Pero eso no significa que ella se ha cruzado de brazos. Porque ya ella dijo incluso que sobre su cuerpo, oigan esto, sobre su cuerpo inerte, Claudio Camaño llegará a ser diputado. Lo primero es que nos parece, o creíamos que Josefa era una profesional de la política. Pero cuando usted dice sobre mi cuerpo inerte, no, por no citar la otra frase, fulano va a ser o va a ser tal cosa. Usted está ya reflejando un asunto que se ha ido a lo emocional. Lo cual no es de sabios, lo cual no es prudente. Pero Josefa ahora de la mano de Ramón Albuquerque, que se ha metido en este tema también a buscarse, buscarse lo que no se le ha perdido. Y sospechosamente, ese mismo Albuquerque, que nunca había hablado de ese tema, está diciendo ahora que debería ser una fémina, una mujer. Obviamente está buscando ganarse la empatía social con la idea de la cuota, de participación, de las mujeres, etcétera, para trancarle el juego a este muchacho que que se juramentó en el PRM en el año 2019, pero independientemente de eso, hay un tema, lo digo porque muchos critican eso, y digo, amén de eso, hay un tema que tiene que ver con lo protocolar, con lo institucional. Si él fue, si el PRM metió 11 diputados y de esos 5, pasaron 5, y él fue el sexto más votado, pues entonces él por default se convierte en el segundo más votado después de Josefa. Le podría tocar. Ahora, este tema ha llegado a un nivel tan irrisorio como presuponer que el tema aquel de Nuria y Kimberly, y el escándalo que se ha armado anda por ahí. Yo dije en un análisis anterior que este tema era un conflicto de intereses que buscaba suprimir el Ministerio de la Juventud y disponer de ese presupuesto, y quien está interesado en eso es el sector privado, los empresarios que están en el entorno de Luis Abinader en el mismo gobierno que la conformaba. ¿Qué es lo que quiere hacer Josefa Castillo? Oh, meter el tema directamente a través de la Cámara de Diputados, y apelar a que esos diputados no quieren que se cree el precedente de que por primera vez un diputado que ocupó una curul vacía no vino determinado por la injerencia de ese diputado. De eso es que se quiere aprovechar Josefa Castillo para comprometer a la totalidad de la Cámara de Diputados para que apruebe su movimiento. Y yo no sé si Luis Abinader está al tanto de esto. Y hago el cuestionamiento porque simplemente a Luis Abinader no le conviene, al menos a nivel de la opinión pública, que Josefa Castillo se salga con la suya. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!